En caso que alguien se pregunta por qué se mueve mucho la cámara y estoy... ...no está en shake es porque tengo algo en DJI y... ...MG5? No sé. Solo puedo hacer cosas como esto. ¡Woo! A ver, uh... Intentemos esto. ¡Todos olvidemos de un precio! Bienvenidos a Australia. O sea, Chile. Ok, entonces algunos se preguntan... ¿Por qué no están mostrando un set como fuera de la caja? Como sacando todas las piezas de la caja. Bueno, es porque lo armé ayer y... ...no van a creer el trabajo que yo hice como dos horas. Dos horas. Venía con trece tornillos. Yo juro. Oh, y la mayoría de piezas... ...eran one-time snaps. Bueno, igual lo quieren ver armados, así... Ok. Dios está lento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, en cada lo incluido es el mismo que Race for the Soldier Cup, que ya hice un review. So, tomen este pequeño flashback moment. Ok, volvimos a la normalidad. Y antes de probar el completo loop, hagamos el Safe Run. No, 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 no. Yo dije específicamente Safe Run. Ok, ahora sí. Yo creo que voy a terminar el mundo con este launcher. Ok, listos. No, 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 no. No, 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 no. Ok, tengo todo el diesel en la cama ahora y yo sé que ese diesel probablemente no era lo que querías ver. Entonces tengo algo mejor y justo descubrí algo por accidente. So, lo vamos a descubrir acá. No, 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 no Vamos El vagón lo activa en vez de tomas Y ni puedo poner un buen shot Y se apagó Por lo menos el suelo va fine Solo que... Bueno, ya vemos Bueno, ese es el no Lo juro tengo literalmente nada más que decir, son nos vemos Jesus Christ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!